Hey muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, el día de hoy estamos en una nueva plantilla que les traigo aquí por 1.800.000 monedas en Play y 100.000 monedas más baratillas en Xbox, que es una plantilla híbrida de 3 ligas de la Bundesliga con Premier y con Santander y pues bueno, vamos a comenzar Empezamos por la defensa donde tenemos a Manuel Neuer de porteros, luego del lateral derecho a Jesús Navas, de centrales a Ramos y Álava y del lateral izquierdo a Alfonso Davis de la Champions, Road to the Final y pues de Álava y Davis no les voy a hablar mucho porque ya se los he traído en muchos equipos y pues eso significa que me están pareciendo muy buenos, además de que Davis es intransferible y pues hay que aprovecharlo que es el mejor lateral izquierdo del juego, yo creo, vale 600.000 monedas y pues es muy bueno luego el portero Manuel Neuer pues es uno de los mejores porteros que he probado es el que más me ha gustado, hasta yo creo que podría decirles me para muy bien y también cuando hay que moverlo para en algunas ocasiones con los tiros pues va bastante bien, se mueve muy rápido y luego Sergio Ramos no lo había probado todavía en este FIFA y pues como lo pueden ver aquí en 23 partidos que jugué con ellos en Food Champions me marcó 6 goles, 3 de penaltis y 3 de tiros de esquina que pues los penaltis los tira bastante bien, aunque tampoco es el mejor tirador de penaltis que he probado porque me ha llegado a fallar alguno que otro, la verdad, pero pues los tira también muy bien tiene 92 de penaltis y pues está bastante bien y los tiros de esquina también los remata prácticamente todos no llega a meter todos, pero pues sí remata a la mayoría y pues eso está bastante bien y también defiende muy bien, es lo mejor que yo creo que tiene la defensa que es buenísimo cuando hay que dejar presionado el círculo para que haga la entrada o también las barridas, es muy bueno en eso y pues Jesús Navas cumple, es rápido, defiende bien es medianamente bueno defendiendo y pues es ágil, así que pues cumple bastante bien este Jesús Navas y luego pasamos al medio campo donde tenemos a Héctor Herrera de la Champions también Road to the Final a Llorente Yves y a De Bruyne del equipo del torneo y pues este Héctor Herrera no me ha terminado de convencer yo espero que le sigan mejorando porque pues sí le falla a veces en ocasiones el regate se siente medianamente tronco y también en ocasiones se siente un poquito lento así que espero que ese Héctor Herrera mejore porque pues me costó medias y pues después a Llorente Yves pues también me ha gustado mucho aunque sigo prefiriendo yo a Valverde que me sigue pareciendo mejor este Fede Valverde que este Llorente porque no sé, pero no siento que defienda tampoco tan bien también no lo siento tan fuerte como Valverde lo que sí es bueno pues es en el regate y en el físico, en el ritmo que pues eso está bastante bien y pues también como lo vieron ahí cuando llega adelante pues marca goles, me marcó 4 si no me equivoco y pues no está tan mal pero pues yo sigo prefiriendo a Fede Valverde y luego de MSO tenemos aquí a Kevin De Bruyne que es del equipo este que salió el viernes que es 92 de media y pues lo tenía muchas ganas de probar Kevin De Bruyne es un jugador que prácticamente todos los años es muy bueno tal vez en ocasiones le falla un poco el regate y pues sí, en esta carta le sigue fallando un poco el regate también les tengo que decir que pues este fin de semana no sentí que la conexión fuera tan bien así que pues no siento que haya aprovechado del todo a todos los jugadores y pues este Kevin De Bruyne es la excepción me ha parecido muy bueno su tiro su pase pero he sentido que le falla a veces un poco el ritmo lo he sentido un poco lento en ocasiones también en el regate como les digo que la conexión no iba tan bien pues sí sentía como que en ocasiones estaba un poco tronco le costaba moverse pero pues por lo demás también en el físico pues está bastante bien aguanta muy bien a algunos rivales pero pues lo mejor que tiene este Kevin De Bruyne sin duda es el tiro y el pase que pues el tiro es muy potente y define muy bien cuando llega a portería también tira muy buenos long shots y pues en el pase también es muy bueno su pase es uno de los mejores pases que he probado porque pues todo su pase de triángulo desde L1 triángulo y todo esto pues es muy bueno y también los pases de pases cortos pues casi no falla y pues vamos a pasar con la delantera donde tenemos a Carrasco Yves en el extremo derecho, de extremo izquierdo a Sterling también del equipo este de la Champions y de delantero al Kun Agüero normal que pues sigue aquí en el equipo y pues empecemos por Carrasco que no sé si sea por la posición que no tenía toda la química o qué pero pues este Carrasco no me ha terminado por convencer en 23 partidos me hizo 5 goles y me dio 8 asistencias pero como les digo no me ha terminado de gustar este Ferreira Carrasco no lo he sentido tan rápido no lo he sentido tampoco tan ágil tan regateador y también en ocasiones me llegó a fallar muchas veces en ocasiones de cara con el portero pues si me llegó a fallar algunas este Carrasco no me ha terminado de convencer tal vez sea también por la posición que pues no tenía el 10 de química es el único jugador de la plantilla que no tiene los 10 de química pues yo creo que les daré otra oportunidad en alguna ocasión en otro equipo pero pues si no me ha terminado de gustar este Carrasco y pues luego vamos a pasar por el otro lado donde tenemos a Raheem Sterling que pues este tampoco me ha terminado de gustar mucho es que no lo he sentido tan bueno yo cuando me enfrentaba a él a su carta normal pues lo sentía que era buenísimo me dejaban atrás fácilmente a mis laterales era rapidísimo regateaban muy bien mis rivales con ese Sterling y pues yo con este Sterling no he sentido eso no lo he sentido tan rápido en ocasiones he sentido que me alcanzaban muy fácil los laterales no se iba por ejemplo de Walker normal nunca me enfrenté contra Walker normal como en 5 equipos y pues no se iba no lograba irse de Walker a velocidad no sé cuánta diferencia tenga de ritmo pero pues de que le gana le gana en ritmo y pues no se iba también Joe Gomez Varane lo alcanzaban muy fácil no he sentido que este Sterling sea tan rápido luego también en el tiro pues me ha llegado a fallar muchísimos tiros muchísimos manos a manos que he tenido con este Sterling me los ha fallado con su pierna buena con su pierna mala no me ha gustado tampoco mucho su tiro podría decirles que hasta Saint-Maximin también tiene mejor tiro que Sterling pero pues si este Sterling no me ha terminado mucho de gustar tampoco el regate pues si a veces si era bueno también como les digo con la conexión pues no regateaba tampoco yo también pero pues si se movía muy bien cuando solo caminando pues se mueve muy ágil con el balón eso es algo que si se nota de este Sterling el regate y también el físico es algo malo que tiene que pues como se le acerquen y le soplen pues ya se la quitan se la quitan muy fácil eso es algo malo que yo le he visto a este Sterling que pues si el físico es algo que flojea bastante y pues luego vamos a pasar con el delantero que es el Kun Agüero que pues este Kun Agüero ya se los he traído también en otros equipos y pues como lo pueden ver aquí en 162 partidos me ha marcado como 142 goles y me ha dado 72 asistencias y pues que les puedo decir del Kun Agüero es buenísimo yo creo que hasta sería uno de los mejores jugadores del equipo después de De Bruyne que De Bruyne si me ha gustado algo pero pues Sterling y Carrasco no me han gustado nada yo creo que el Kun Agüero después de De Bruyne es el mejor jugador del equipo así que pues es bastante bueno me sigue gustando mucho es rápido no se nota tan lento tiene muy buen tiro el tiro es lo mejor que tiene el regate también regata muy bien el físico pues aguanta así que pues este Kun Agüero es uno de los mejores jugadores que hay en este equipo y pues también si no han visto la review que le hice pues que ya tiene bastante tiempo que le hice una review pues se la estaré dejando por aquí arriba en una tarjeta por si quieren pasar a verlo y donde hablo un poquito más de este Kun Agüero y también les enseño más goles y pues vamos a pasar ya a como esta es la formación con la que la utilizaba en game ya en partido con la que jugaba y pues esta es la formación con la que la utilizo para que tengan todos los 10 de química que como les dije Carrasco es el único que no tiene los 10 de química porque le porque no no había un extremo derecho del Atlético de Madrid que era el que necesitaba para que Héctor Herrera tuviera los 10 de química y pues tuve que optar por poner a Carrasco así a banda cambiada con 7 creo que se queda o 8 de química no estoy muy seguro y pues no sé si sea también por eso por lo que Carrasco no me terminó de gustar pero pues si no me ha terminado de gustar este Carrasco hay algunos jugadores de esta plantilla que pues si cambiaría pero pues por lo general llegué al mismo rango que llego casi siempre a Oro 2 me quedé a una victoria de Oro 1 después de que vendí este equipo y me hice otro ahí con jugadores intransferibles y gané los últimos 2 y pues bueno eso sería todo por este video espero que les haya gustado si es así no olviden darle like y no olviden suscribirse para más y nos vemos en el siguiente video chau chau